CARTAS DE ÁNGELES Bueno, te advierto, este video va a ser uno largo Y de hecho voy a hablar un poquito antes de hacer el oráculo Voy a empezar a mezclar las cartas y demás Pero había varios temas que quería tocar Entonces bueno, sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María Me sigo con las mías Y termino con la de la sanación de los ángeles de Doreen Virtue Bueno, de lo que quería hablar es que me llama muchísimo la atención Por una parte en Estados Unidos y en México Como has de saber, en este año son elecciones presidenciales En Estados Unidos son cada cuatro años En México son cada seis años Pero me llama la atención que ambos países se encuentran energéticamente visto Desde la polarización de la población que está sumamente dividida, separada, peleada Este, y demás Y creada además a través de estos dos personajes Sea el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador O sea, a través de la vez pasada A Trump, ¿no? De Make America Great Again, etc. Y que bueno, pues está postulando como candidato Hay esta energía de autocracia ¿No? Yo estoy encima de la ley Quiero disolver los tres poderes El legislativo, el ejecutivo y el judicial Este, las instituciones y las leyes no me importan ¿No? Interactúan exactamente igual Yo soy un comportamiento de narcisismo patológico En ambos Son personas que realmente son sociópatas No hay otra palabra Y a mí me extraña Que no haya una legislación en ninguno de los dos países Ni internacionalmente Este, como has de saber A Donald Trump, pues lo declararon culpable Es un criminal Por haber falsificado Este, 34 documentos oficiales Este, y bueno, pues haber mentido ¿No? Como se ha cometido perjurio, etc. Y bueno, viendo el caso ahorita de Donald Trump Si el juez, creo, va a ser en julio La decisión De dictamina de que sí, es culpable Como bueno, ya, o sea El jurado lo decidió Pero va a decir que va a ser el castigo ¿No? Si es una multa económica O pueden ser hasta cuatro años de cárcel Supongamos que llegará a decir La pena máxima Que fueron cuatro años de cárcel La probabilidad de Obviamente pueden Este Ay, se me fue la palabra Bueno, apelar el caso ¿No? Ir a la Suprema Corte de Justicia Y demás Pero supongamos Que no lo logran Le dan realmente la sentencia A los cuatro años de cárcel El señor tendría que ir a la cárcel Por cuatro años Pero Desde la cárcel El señor se puede dejar Relegir nuevamente Como presidente Que es algo que se me hace Totalmente ilógico Si Sabes Digo En Estados Unidos Si tienes cargos criminales Igual en gran parte de México Si tienes cargos criminales Este No encuentras un trabajo ¿No? De hecho Muchas empresas Te piden una carta De no antecedentes penales Cuando aplicas a un trabajo Entonces Me es tan ilógico Como No puedes entrar a la milicia Como no puedes llegar a ser policía Si tienes Estos antecedentes penales Ah Pero si puedes ser El presidente de un país Y exactamente Lo mismo pasa Aquí en México Cada vez me sorprende más Que tan en pañales Está toda la humanidad En general Que no aprendemos De nuestros errores No aprendemos de la historia Pareciera que tenemos Una amnesia colectiva Y que somos Este Y no me refiero a la población En general Aparte de Claro obviamente Pero me refiero también A los políticos O sea Hay una terquedad De yo me voy a quedar Con esta postura Pase lo que pase Y de aquí Nadie me mueve Y ahora estoy hablando En específico Por ejemplo Del canciller alemán O sea El primer ministro alemán Este Que No lo quitan De la postura De yo voy a Este Apoyar incondicionalmente A Israel Pase lo que pase Y esto Viene un poquito De la historia De la culpa De los alemanes Por el holocausto Pero aún así Digo al principio Cuando pasó esto Del 7 de octubre Si terrible Todo el mundo Estaba hasta cierto Grado de acuerdo Si Israel Pobrecitos Se tienen que defender Etcétera Pero si te pones A ver También los medios De comunicación Están todos controlados Hablan mucho De que Este Es propaganda Propalestina Y que se yo Los Los árabes Al contrario En occidente Quienes manejan Las grandes cadenas De televisión Son las familias Multimillonarias Y pues Influyen La programación De las televisoras La comunicación Que es lo que pueden decir Que es lo que no pueden decir De que manera decirlo Este Y A mi Ya estoy Atónito Pero lo que quiero llegar Es En ambos países Este Pues estamos justamente En un momento Muy decisivo Y esto tiene que ver Con la energía Que estamos viviendo Con la actualidad Y con la espiritualidad Y por eso Lo menciono aquí Este Dentro de La gente Que Decía No quiero escuchar De política Etcétera Pues lo siento Estamos tan ligados A la vida política Este Y tiene que ver También Con la espiritualidad Y ahorita voy a explicar Por qué Pero bueno En ambos países Estamos en un momento Donde La decisión De las votaciones Que se tomen Ahorita Este domingo 2 de junio En México Es Tenemos La candidata Del señor presidente Que es prácticamente Un títere Y Que no tiene Ninguna propuesta real Que Al contrario Va a perpetuar Todo el daño Que hizo Andrés Manuel López Obrador Que ha cometido Muchísimo daño La inseguridad Nunca ha sido tan alta En México Es un narcoestado Diciéndolo Abiertamente Y Es una situación Terrible Si sigue esto Andrés Manuel López Obrador Ya dijo Y esta señora Que les preside Si es que llega a ser presidente Este Dijo que va a continuar Exactamente Con la misma ideología Y la ideología Es desaparecer Todas las instituciones Autónomas Independientes Esto es Hay una institución Acá Que Se llama INAI Por ejemplo Que es de la Todos los datos Que hay De situaciones Cuanto gastó El gobierno En que lo gastó Etcétera Todo va a este instituto Y este instituto Ve y respalda Con el afán De que no haya corrupción Con el afán De ver que no hayan Este Lavado de dinero O Malversación de fondos Etcétera Es un instituto El otro Es el INE El INE Este Es el Instituto Nacional De electores Que nos costó Un dineral En México Y nos costó Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Este Tenerlo Y llegó a ser Realmente un instituto Bastante confiable En cuanto a las elecciones Porque eso es otro De los temas Igual en Estados Unidos Con Donald Trump Que imputó Que las elecciones Este Habían Hecho Malversación De los De las boletas Electorales Etcétera Pero bueno Esta es la candidata Entonces Esa quiere quitar Todo esto Y ya estamos En una autocracia En México No es de que Lleguemos a estar Estamos en una autocracia La autocracia es O estás conmigo O eres mi enemigo Y no me puedes Contradecir Casi como con Creo que era Luis XIV El Estado Soy yo ¿No? Que a eso va Si se perpetúa Este régimen Este partido De Morena Que es la Cuarta transformación Si se sigue Postergando Por otros Seis años La verdad Yo no veo Un buen futuro Para México Y México No se merece Esto Francamente El señor Ha mentido Pero de una manera Extraordinaria Como lo hace Donald Trump Y esa es la paralela Que quería hacer Porque en Estados Unidos En el Creo 5 de noviembre La verdad no recuerdo Bien el día Pero ese noviembre Son las elecciones En Estados Unidos Los electores En Estados Unidos Están bajo La misma situación Y pues Espero En Estados Unidos Que tengan La inteligencia suficiente Para igual Votar Por El candidato Que no sea Donald Trump En este caso Pues sería Biden ¿No? Y acá Pues es igual La que no es Claudia Sheinbaum Que sería El mismo partido Pues se llama Xochitl y Gárvez Entonces Es la única opción Que hay Y no es cuestión De que te preguntes Ah Es que en realidad No me convence nadie Y no me gusta No Estamos en un momento Decisivo Donde Si votas Por Trump Condenas A Estados Unidos Y al mundo Que es lo grave Por el poder Económico Político Y demás Que tiene Estados Unidos A un cambio Donde habrá Un cambio Mundial Donde todos Los valores De la democracia Se habrán perdido Y lo mismo Pasa en México Y México Históricamente Es un país Que se ha caracterizado Por ser un país Libre Soberano Este De muy buenas leyes Obviamente Es conocido Que tuvimos Un partido Político El PRI Que si Fue corrupto Pero El PRI Por lo menos Tenía Ciertos principios Y valores Y valores Y si había En realidad Porque proviene De la revolución A ese partido Había realmente Un querer Un afán Y un amor Por México Fuera de que Se enriquecieran Siempre había Un pensar social Como mejorar La vida De los mexicanos Y tanto así Que bueno Pues a partir De 1955 Se permitió El voto femenino Etcétera No Este Y yo no digo Que sea Un buen partido Pero Si Peor Partido Y gobierno Que el que hemos tenido Hasta ahorita No No ha habido Este Y Con el tiempo Se enseñará Y bueno Yo lo que Quiero llegar Es que es un momento Decisivo Para ambos países Y esta energía De la distorsión De la verdad No Las mentiras Constantes La Polarización De las personas Que estamos Tan distanciados Tan peleados Y ahora Para finalizar Y hacerlo más global Toda esta energía La ves En todo el mundo Sea desde La situación De Gaza Con los palestinos De que El gobierno De Estados Unidos Quiere callar A los estudiantes En sus protestas Pacíficas Pero como les Incómodo A estos Mogules De los medios De comunicación Que la gran mayoría Son judíos Presionan Presionan Lo suficiente Y tienen El poder económico Para hacerlo Al gobierno De Estados Unidos Y al fin y al cabo Son los que están Rigiendo Y yo no Y yo no me considero Ni socialista Ni comunista Nada más estoy Diciendo las cosas Como son Y lo grave De estas situaciones Volviendo a Gaza Y el 7 de octubre Y la terrible Matanza Que cometieron Jamás Un grupo terrorista Pero Hay una diferencia Una cosa es un grupo terrorista Palestino Denominado Jamás Y otra cosa es Palestina Y el pueblo Palestino Nada tiene que ver Es como Los etarras Con los vascos Por ejemplo En España No puedes decir Que todos los vascos Eran terroristas ¿No? O con los catalanes O como fuera Este Si Y como A lo que quiero llegar Es como se llega A crear toda esta situación A través de años De opresión Llega un momento Donde Esas generaciones Que llevan Más de 40 años Oprimidos 60 años Oprimidos Pues obviamente Están viendo El maltrato No tienen derechos No tienen agua No tienen Servicios de salud Etcétera Me refiero A el pueblo de Palestina En concreto Pues llega un punto En el que dicen Oye Este es nuestro territorio Fuimos tan generosos En dar En un acuerdo Internacional Más del 70% De nuestro territorio A nuestros hermanos Judíos Para que crearan El estado De Israel ¿No? En un acuerdo Internacional Y ahora Dentro de mí Lo que resta Un poquito Entre West Bank Y Gaza Este De Lo que sería Palestina La comunidad La comunidad Internacional Ni siquiera Lo reconoce Como un país Ahorita ya Dos terceras partes O casi tres Cuartas partes De los países Piden Y están apelando A través de las Naciones Unidas Que se la reconozca Como un país Porque Están rectificando Un error Histórico ¿No? Este Y bueno Todo este maltrato Llega Obviamente Si yo me pongo En esos zapatos Y yo viví oprimido Puede ser que yo Tal vez siendo La primera generación Trague saliva Y me calle Pero pues Mis hijos Están viendo Como batallo Yo como papá De que no consigo trabajo Que estoy batallando Como sacar a flote A mi familia Y yo como hijo Veo que mis oportunidades De salir adelante Como ser humano También Están totalmente Tapadas Y luego tal vez Pues como total Todos los seres humanos Quiera tener Pues una familia Un bienestar Y demás Pero veo que no tengo futuro Pero pues igual Tengo hijos Y a estos también Les va miserable Mal Y entonces Esa tercera generación Por ejemplo Puedo entender Que pues Vea A través De sus antepasados Nos están Imprimiendo Los israeles Israelís Perdón Y los A la vez Los judíos Pues el enemigo Es el judío Y voy a odiar Al judío Porque tal vez El judío Hasta en una De las tantas Guerras que ha habido Mató a mis familiares Mató a mi abuelo A mi tío A mi hermano A quien fuera ¿No? Y así es como Comienza el odio Y de ahí Tal vez Pues me junto Con unos pandilleros Y luego A esos pandilleros Se vuelve una Guerrilla Y de esa guerrilla Se vuelve Un grupo terrorista Así es como Así es como se va Formando este asunto ¿No? Y así es como Se formó Hamas Y así es como Se formó Al Qaeda Y a lo que Quiero llegar Es que Todos tenemos Responsabilidad Al quedarnos Callados Ante situaciones Tan injustas Y de Tanto Tanta guerra Tanto genocidio Tanto Destrucción Tanto Guerra Y violencia Y tenemos Esa responsabilidad Como población Civil De protestar Decir No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con esto No estoy de acuerdo Con este gobierno Y bueno La mejor manera De hacerlo Individualmente Y a través De tu propio país Es a través Del voto ¿No? Es la manera Más libre Más Sí Pacífica De expresar Tu opinión ¿No? Y yo creo Que es tiempo De Realmente tomar Acción De participar Creo que fue Hace dos o tres Videos atrás Donde dije Vamos a hacer El bien Sin mirar A quien ¿No? Vamos a apoyar Vamos a ayudar Vamos a hacer algo Por Algún ser vivo ¿No? Puede ser desde un animal A un ser humano Etcétera Entonces Eso es A lo que estoy apelando Ahorita Con este video Vamos a hacer eso Involúcrate Apoya Aunque sea A la gente Que está cerca de ti Yo creo que ya es tiempo Que como seres humanos Realmente nos Humanicemos Hemos perdido Toda sensibilidad Hay tanta gente Que sufre en el mundo Que son migrantes Que Y no migrantes Económicos En migrantes De guerra O de destrucción Estamos con el cambio Climático Digo Lo estamos viviendo Estoy a finales De mayo Y sigue siendo Un calor Del infierno Aquí Y parece que no Van a llegar Las lluvias Y esto cada vez Es más extremo Y ahora Quiero seguir Con el Oráculo Anual Ahí Digo Que esto Iba a pasar Que iba a haber Cambios estructurales Sumamente fuertes Cosas que no Ibamos a comprender Destrucciones Tanto de la naturaleza Misma Como del ser humano Y lo estás viendo Hay explosiones En volcánica En Islandia Hay terremotos Hay deslaves Hay inundaciones Hay sequía Hay hambruna Falta de agua Contaminación del agua Contaminación del medio ambiente En general Es ecocidio Ecológico No De diferentes especies De sistemas enteros Desde los corales Este El blanqueamiento De los corales Etcétera 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 Que se están deshaciendo Los glaciares En los polos Que se están Deshaciendo Los glaciares En los Andes En el Himalaya En Donde fuera La estamos regando Como seres humanos Estamos Realmente Viviendo Fuera de la luz Estamos viviendo En la oscuridad Dentro de ese Egocentrismo El no me importa Yo soy importante Y no me importa El resto De la gente Y ahí va Por último Justamente Esta nueva generación La generación Denominada Z Los que Llegaron a Nacer Después del año 2000 Hay muchos De esta generación Que por un lado Siento Y es malo Generalizar Pero de lo que Observo Muchos Si tienen Buenas ideas Buenas respuestas Pero Los siento Un poquito Como Malcriados E inútiles Prácticamente En el sentido De que No tienen Ni noción De muchas cosas De historia No entienden Nada De la situación Actual No aprecian Lo que las generaciones Anteriores Hicieron por ellos Para brindarles La comodidad El consumismo Que tienen Hoy en día Y demás Y esa estabilidad Que tienen Y Cuanto Ha costado A la humanidad El tener Una temporada De paz Tan alargada Somos Las generaciones Que estamos vivos Ahorita Somos las generaciones Que más Tiempo de paz Relativa Porque siempre Ha habido Conflictos Y guerras En diferentes Partos del mundo Pero digamos Internacionalmente Visto El periodo De paz Más longevo A partir De la era Moderna ¿No? Entonces Bueno Creo que es Importante De que realmente Abramos los ojos Veamos la realidad Asumamos Responsabilidad Y cada Quien sabrá Cómo lo hace Pero es tiempo De involucrarnos Es tiempo De apoyarnos Es tiempo De ser Empáticos Es tiempo De abrazarnos De ser Humanos Porque hemos dejado De ser Humanos Francamente Somos la especie Que menos Empatía Menos Amor Da He visto Vídeos Donde hay Hay más Compasión A exigir Y creo que Y creo que si opinas Tienes que tener Fundamentos No nada más Unos Vómitos Mentales O emocionales Este Y lo defiendes Como la verdad Es tu verdad Y tú tienes tu verdad Y porque cada quien Tiene una opinión No nos Hagamos bolas Las cosas Como son Y no mezclemos Situaciones No Hay hechos Los hechos son Qué es lo que pasó Como El veredicto De Donald Trump Culpable de 34 cargos Ahí está Ese es un hecho Que si tú opinas Que si estás de acuerdo Que si no Que si Eso ya no importa Pero este es un hecho ¿No? Pero Vuelvo a lo mismo Nuevamente Comparativa AMLO Y Trump Pues dicen No, pues es que esto No, no En realidad No fue así ¿No? ¿Cómo que no fue así? Pues ahí está ¿No? Y AMLO diría lo mismo Es que no fue así Y si lo ves En cuanto a la inseguridad En México Así lo dice No hay inseguridad Este Que haya Más homicidios No significa Que haya más violencia O sea Qué cosa más ilógica Y ya nadie se atreve A contradecir al señor Porque le tienen miedo Estamos en la época Donde más reporteros Han desaparecido De manera forzada O han sido asesinados Igual los activistas ¿No? Porque han levantado La voz Pero yo creo que Ya es tiempo De que Realmente Le levantemos la voz Y no estoy Convocando a una revolución O algo Pero que cada quien Desde su trinchera Haga algo Para aportar Algo positivo Para este mundo Y lo haga De manera constante Yo creo que Ya es La verdad Ya hasta cierto grado Como que Me harté De la humanidad De Hay mucha gente También Que me ha contactado Y es muy cómoda Habla con tus ángeles Y pídeles que me ayuden Que me resuelvan No funciona así señores No funciona así Cada quien es responsable De su vida De sus actos De su espiritualidad Y como va a trabajar Que cosa No Entonces bueno Esto es lo que quería Hacer como comentarios Son bastante largos De hecho Voy a poner De manera escrita A partir De que minuto Empiece el oráculo Porque seguramente Habrá gente Que dice Me da mucha flojera No lo quiero escuchar Habla otros Que dicen Si Me interesa mucho Tu punto de vista Así de diversos Somos los seres humanos Pero si quería ser Esta Convocatoria A la paz A la unidad A la empatía Al amor Y Somos capaces De eso De eso De ahí provenimos Ese es nuestro origen Entonces Reconectémonos Con esa fuente De amor incondicional La verdad Este Me quedo atónito Cuando veo A la humanidad Este Y que se queda callada Por miedo Y yo creo que No es válido Hay una responsabilidad Yo A través de medios sociales Protesto Por ejemplo En Instagram Subo Subo información De ambas partes Pero checo De donde proviene La información Que tan manipulada Está Y que tan Sostentado Está esto En hechos Y no Porque es la opinión De folonito De tal O de mengana ¿No? Y de hecho Bueno Pues trata de empoderar A la gente Decirle Pues tienes toda la capacidad Tienes todas las virtudes Este De hacer estos cambios ¿Ok? Bueno Ahora si vamos a empezar Con el oráculo Bueno Vamos a ver Que nos piden Los ángeles Que quieren de nosotros Que trabajemos De la semana Del día Tres al nueve De junio Grace Gracia Así se ve la carta Y dice I'm filled With the same Beauty Poise And divine Perfection As all of God's Other creations Estoy lleno De la misma Belleza Pose Gracia Y perfección divina Que el resto De las criaturas Creadas Por Dios Esta gracia De hecho Es Una entremezcla Tiene que ver Un poquito Entre elegancia Y Una belleza Propia Del ser Y esto Es como A veces Cuando veo Discusiones Políticas O entrevistas Y escucho Una respuesta Que la dicen De una manera Muy calmada Muy bien pensada Muy bien estructurada En cuanto a las palabras Etcétera Pero es una Es un trancaso Que le están dando Ahí A la persona Que Al reportero O Quien fuera Esa es Que buena contestación Esa es esa Te obtuvo la gracia De dar una respuesta A ti nada Y Cierta Certera ¿No? Para mí Esa es la gracia Es No Llenarte Del lodo Del Chisme Del La violencia De De Todo Es la que nos Piden Que transmitamos Hacia el resto De la humanidad Ok He notado Que mucha gente También Justamente Por eso Porque cuando Tengo mucho la atención Todos los seres humanos Todos Sin excepción Alguna Tenemos una historia Muy personal De la cual El resto de la gente No sabe absolutamente Nada Muchas veces Ni siquiera La pareja Ni la madre Ni el padre Ni el hijo Ni la hermana Nadie es cercano Tenemos una historia Muy personal De la cual El resto No sabe nada De hecho A veces Ni siquiera Nosotros mismos He notado Que yo creo 67% De la población No se conoce No sabe Quienes son Que es lo que quieren Realmente en la vida Etcétera No No ha habido Este despertar Colectivo Del que tanto Hemos estado hablando Se está viendo Ahí tenemos el resultado Entre hambruna Guerra Cambio climático Destrucción ¿No? Egocentrismo Entonces bueno Esto es lo que nos piden Exactamente lo contrario Con esa elegancia Con ese porte Con esa belleza Dar un ejemplo Con esta templanza ¿No? Con pocas palabras Dar un ejemplo de vida Y ya ¿Ok? Bueno Proseguimos Pero el día lunes y martes La carta dice Humildad y gratitud Y es el arcángel Sandalfon Y dice Humildad proviene De humus Que equivale a la palabra Tierra Gracias Sandalfon Por no dejarme Perder de vista Mi origen Y dar gracias Por mi vida Esto en repetidas veces Lo he dicho Doy gracias Que no tengo que estar En Ucrania Doy gracias Que no tengo que estar En Gaza Doy gracias Por que tengo Una casa Donde estar Que tengo Mis mascotas Que tengo mi vida Que puedo comprar Comida ¿No? Que puedo transportarme Libremente Hasta cierto grado Ya nada más Por la inseguridad Pero hasta cierto grado Tanto nacional Como internacionalmente Etcétera ¿No? Agradecer Quienes somos Y lo que tenemos Pero el miércoles Y el jueves La carta dice Ángel Guardián Y dice Arcángel Raguel Gracias Corte Celestial Por haberme provisto De mi ángel De la guarda Me acompaña Toda mi existencia Me ayuda Al invocarlo Bueno Aquí no tengo que Aún mucho Proseguimos Viernes, sábado Y domingo Dice Bondad Y es el Arcángel Uriel Y dice Ayudame a ser Bondadoso En mi vida O bondadosa Bondad Bueno Hacer cosas buenas Lo que estaba diciendo Al principio Empezando conmigo mismo Conmigo misma Y expandiendo Mis acciones Hacia los demás Yo soy buena Yo soy bueno ¿Ok? Creo que está Muy clarito No tengo que Andar mucho Por último Muchas felicidades Y bendiciones A quienes celebran Algo O cumplen años La carta dice Miren nuevamente Miren nuevamente Niños ¿Ok? Aquí sí me llama La atención Que se repita Lo de niños Porque Pues nuevamente Es Despreocúpate O sea Todo va a estar bien Pero sí Tenemos una responsabilidad Como la tenemos Con nuestros niños Con nuestras generaciones Que Siguen detrás de nosotros Yo no tengo hijos Como saben Humanos Cuadrupedos Sí Pero humanos No Pero yo tengo una responsabilidad Aunque yo no tengo hijos Tengo responsabilidad Como ser humano ¿Qué mundo voy a dejar Después de que yo esté acá? Porque lo que no entendemos Es que nos está prestado Este mundo Estamos invadiendo La naturaleza Estamos Somos la especie Más invasiva Que hay Y explotando Todos los Recursos naturales Del mundo Y no tenemos Nada de humildad Ni nada de gratitud ¿No? Y bueno Este desequilibrio Ya no puede seguir Es momento De actuar Es momento De Puedes actuar Desde instruir A la gente Hay gente Que muchas cosas No lo sabe Por otra parte A veces Hasta me sorprendo Por ejemplo A señora Que me ayuda Con la limpieza Tiene de repente Una cantidad De información Sea de política O de economía O algo Que dice ¡Wow! O sea Estoy sorprendido Pero La señora Se informa Lee Ve videos Ve documentales Etcétera Desde ahí Vamos a instruirnos Vamos a informarnos Con eso Comienza el cambio ¿Vale? Bueno Te deseo una muy bella semana Por favor Haz un mundo mejor De este mundo mejor Ya es tiempo Que cambiemos Como humanidad Que sumamos Responsabilidades Que nos corresponden A todos los que estamos vivos Tan sencillo Tan sencillo Y te mando Un fuerte abrazo De luz Voy a dejar abiertos Los comentarios También Porque creo Que tal vez Hay personas Que necesitan Hacer alguno Que otro comentario Y también Te comento De una vez Muchas veces No me gusta Comentar Sobre los comentarios Porque no quiero Crear ninguna polémica Entre El espectador Y O los espectadores Y el video Como tal Mis Mis mensajes Ya voy a decir Perdón Los mensajes De los ángeles Están claros Y bueno Obviamente Mi interpretación También es muy clara En mi mensaje ¿No? Pero mi mensaje Es De luz De hacer un mundo mejor Y de asumir responsabilidades Y de ya cambiar Como humanidad En realidad Nos ha tocado Hacer este cambio Desde el momento De la pandemia Bueno Te mando Un fuerte abrazo De luz Donde quiera Que te encuentres Hasta la próxima ocasión Namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video